cordeles saludos les habla cristian castillo y en esta oportunidad les quiero invitar a nuestro curso de dynamo nivel 2 dynamo se ha convertido en el complemento más potente de revit dynamo es un entorno visual en el cual podemos automatizar muchas funciones o muchos procesos en cuanto a modelado vuestra su extracción de información ya que dynamo por ejemplo nos podría permitir generar este tipo de estructura dentro de revit de manera bastante sencilla mediante un conjunto de nodos a los cuales llamamos rutina podemos generar estructuras completas de la complejidad que nosotros elijamos simplemente con ejecutar esperar el tiempo de respuesta adecuado dentro de revit se colocan todos los elementos que hemos designado de manera automática las vigas estribos tableros y todo lo que nosotros definamos mientras más complejidad le demos más tiempo ahorraremos al momento de modelar bien entonces no se olviden que este 22 de octubre vamos a iniciar nuestro curso de dynamo nivel 2 si ustedes quieren aprender esta y muchas otras funciones dentro de dynamo o cómo automatizar muchos procesos dentro de dynamo no olviden inscribirse en el formulario que les dejo a continuación para recibir más detalles acerca del curso recuerden que el curso tiene un costo bastante accesible para democratizar la información se despide de ustedes cristian castillo y nos vemos en una siguiente oportunidad ya ya